Hola a todos, mi nombre es María Alvarado Riquelme y soy la coordinadora y profesora responsable de impartir contabilidad financiera 2. Soy profesora titular de la URJC y auditora de cuentas con varios años de ejercicio profesional en Deloitte. ¿Qué es el objetivo de la asignatura? En este caso se presenta un balance y cuenta de pérdidas y ganancias aplicando las normas del Plan General de Contabilidad y el contenido de la memoria relacionada con las áreas de balance y cuenta de pérdidas y ganancias que abarca la asignatura. Contabilidad financiera 2 está estructurada en ocho temas. En los tres primeros estudiaréis el inmovilizado no financiero. En el tema 4 aborda el patrimonio neto. Los temas 5 y 6 tratan los pasivos. En el tema 7 se estudian los impuestos. Y el tema 8 está dedicado a las cuentas anuales. La nota de la asignatura estará compuesta por tres trabajos evaluables y una prueba teórico-práctica online y un caso práctico presencial. Todos ellos obligatorios. La entrega de los trabajos evaluables se realizará por el aula virtual. Para poder superarlos se requiere haber presentado todos y obtener una nota mínima combinada de cuatro. El trabajo evaluable 1 tiene un peso del 20% y en él se deberá realizar la contabilidad de dos ejercicios y las cuentas anuales del último. Los trabajos evaluables 2 y 3 tienen un peso del 10% y consiste en la realización de un caso práctico con una estructura similar a la prueba presencial del examen. La prueba teórico-práctica tendrá un peso del 30% y se requiere una nota mínima de 4 para poder superarse. La prueba presencial consistirá en un caso práctico, tiene un peso de 30% y se requiere una nota mínima de 4 para poderla superar. Para poder aprobar la asignatura la nota combinada de los cuatro trabajos y las dos pruebas deberá ser mayor o igual a 5. Las fechas de entrega de los trabajos evaluables estarán disponibles en la guía de estudio y el calendario del aula virtual. Las fechas de las dos pruebas presenciales están disponibles en la sección de exámenes de la página web de la URJC. Los materiales disponibles en cada tema tienen una estructura similar, una guía de estudio, unos resultados de aprendizaje, un documento con los contenidos del tema, un test de autoevaluación y un foro. También contaréis con videoclases que suelen agrupar más de un tema. Recordad que podéis ampliar esta información con la guía de docente, la de estudio, las secciones de información general, contenidos y evaluación del aula virtual. Estoy a vuestra disposición. Seguimos en contacto.